Hola, hoy es martes 7 de noviembre del 2017, me encuentro hoy con Dani Quino. Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Matuquito. Bien, bienvenida a la nube. ¡Ay, qué pasión! Mi segunda nube. ¿Qué sientes estar en la nube así, flotando? La primera fue en vivo, estuvo muy nerviosa, muy emocionante, pero... ¿Cuál fue esa? La de la presentación de Apple. Ah, claro, claro, claro. Como narradores de los Óscares. Sí, 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 eso ya pasó. Y ahora estamos de regreso en la nube con este tema, que es un tema muy complicado. Depende de dónde vivas, en qué país vivas, se complica más o se complica menos. A ver. Dí la verdad. Dí la verdad. En tus compras en línea. No, que no sea qué comprásemos. No, 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 es que no, no, no es qué comprásemos. Para eso me traigiste, Matu. Espérate, no, 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 no. No, no vamos a hacer una auditoría de las compras de Dani. No, 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 eso es de ella. Lo que pase en la computadora de Dani se queda en la computadora. Eso me suena muy pertinente, muy apropiado. Mamá, ¿lo estás escuchando? Sí, no, no. Ahí nadie sabe nada. Estamos hablando de... A ver, ¿en dónde has comprado en línea? ¿En qué sitios? Híjole, pues de muchos, ¿verdad? Amazon, eBay, Mercado Libre, Kiching, Segunda Mano. Ok, de Amazon, ahí con eso. Ok. ¿Cómo te ha ido en el proceso de compra en línea? ¿Has comprado cosas físicas? Sí. Ok, ¿en todos estos? Sí, sí. Ok. ¿Cómo te ha ido en el proceso de la compra en línea en la pantalla? Pues en algunos es mejor que otra, en otros es un poco más complicado porque te lleva como muchos subportales hasta que ya por fin pagas lo que tienes que pagar y no sabes si sí lo pagaste bien o no, pero pues es como algunos más sencillos que otros. Ok. Tú ya compraste y te dan información. Felicidades, Dani, por tu compra. Estamos encantados de atenderte. Y luego viene este periodo como cuchi-cuchi, ¿no? El de entrega, el de espera. Claro. Depende qué opción seleccionaste de entrega, qué método de entrega te va a llegar algún día. Eso es terrible porque no todos se especifican. Eso es cierto. Algunos sí te dicen bien, otros no. Fecha de entrega es como un volado, ¿no? Sí, no dirás que ni te dan fecha de entrega, que nada más te dicen, bueno, pues ya lo compraste, estando pronto. Gracias por tu pago. No tienes ni número de guía, no tienes ni transporte, tienes que andarte metiendo páginas chinas ahí para ver dónde va tu paquete. Exactamente. Eso depende mucho, por supuesto, de la página que tú visitas. Sí, claro. Y segundo, cuánto varo o cuánto dinero le ponen a la logística. Sí, sí, sí. Sí, juntan todo como en unas páginas chinas, ¿no? Que dicen, sí, no te cobramos envío, pero tiempo de entrega, 40 días. Sí, me pasó. Se empiezan a que, esperan a que se llene la petaca, o no sé, o algo, petaca, madre. Esperan a que se llene, esa palabra es como de abuelito, ¿verdad? Es que aparte tiene diferentes definiciones, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, no, 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 es que no, 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 porque petaca singular es lo que yo pensé, petacas es otra. Es otra muy distinta. Pero bueno, esperan a que se llene el contenedor y lo mandan, etcétera, y te llega finalmente a algún lugar. Claro, ahora, lo peor yo creo es cuando te lo entrega el servicio postal mexicano. Híjole, ese es terrible, porque aparte ni siquiera se esmeran, o sea, llegan, tocan una vez, se van. No, 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 y si, ya, o sea, ya vas de gane cuando tocan. Sí, claro. Ya, ya fueron. No está en mi ruta, solo voy a marcar que no está en el domicilio, y es como, ¿what? Sí me ha pasado. Ese es el servicio postal mexicano, que es básicamente el reflejo del país, ¿no? Híjole, pues. Sí, no hay que hacerle más al cuento, el CEMOMEX. En fin, no hablemos del postal mexicano. Entonces, esa es una opción. La otra, mensajerías. Sí, creo que las mensajerías son la mejor opción, siempre y cuando sean mensajerías como internacionales, ¿no? Porque si hay unas mensajerías que solo están en un lado y luego tienen que trasladarse a otra mensajería, ya es así como. Y eso, si vives en algún lugar más o menos razonablemente en el mapa. Sí, cierto, también. Porque si vives en un lugar ahí alejado de la mano de Dios, de DHL y de Estafeta y de Federal Express, pues tienes que ir tú por él. Pues muchas gracias. Sí, tienes que ir a tu discursal más cercana. Pero también cabe mencionar que luego también el error o la falla está en las direcciones en la ciudad. Por lo menos en la Ciudad de México, ¿no? Yo de verdad que no entiendo cómo le hacen estos chicos de DHL o de FedEx. Son maestros. O sea, hay 45 calles con el mismo nombre y en la misma calle hay tres direcciones con el mismo número. Y luego está el número A, el B, el BIS, el 1,5, el 3 cuartos. ¿Qué es esto? O 100 números que no existen. Ah, ¿también? 100 números que se perdieron. Entonces de repente... 300 se salgan 400. Ya no sabes dónde estás. Ah, es que la continuación de la calle está para allá a 40 minutos. Híjole, un día vamos a hacer una nube de México, pero bueno, ese es otro. Ese es un reflejo de nuestra realidad. Sí, sí, sí. No es un problema de alguien en particular, es un problema de muchos. Sí, claro. Pero bueno, o sea, muchos involucrados en el problema. No, no, no es que sea una autoridad u otra, sino que son todas las autoridades. No, este, ok. Entonces, te compras tu paquete y todo, te llega por mensajería y luego hay que ver quién lo recibe. Eso es muy importante. Porque si tu casa tú vives sola o, bueno, no sola, sino no hay nadie en tu casa en todo el día, ¿quién recibe el paquete? Pues yo, gracias a Dios, vivo en una cerrada, entonces hay un policía siempre, 24 horas que recibe los paquetes, ¿no? Digo, tienen como condición de que hay cierto tipo de paquetes que no reciben, cierto tipo que sí, pero pues por lo general ahí está él. A ver, ¿cómo que cierto tipo que no? Sí, 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 como que te especifican en la circular del condominio cuáles paquetes sí reciben y cuáles paquetes no reciben. A ver, ¿uno qué no? No te reciben, obviamente, notificaciones del gobierno. Ah, bueno, claro, claro. Este, ¿cómo se le llaman estos? Los citatorios. Citatorios, sí, sí, no, no, claro, porque tienes que filmarlo tú. Sí, claro. Sí. No te reciben nada frágil, o sea, si ven que la caja trae como cristal o algo así, no te lo reciben, lo tienes que recibir tú y me parece que paquetes más pesados de ciertos kilogramos. Ok, ok, muy bien. Bueno, en ese caso tú vives en un lugar donde hay alguien que lo reciba, pero hay mucha gente que vive en lugares donde no hay nadie que lo reciba. Sí, claro. Están de su casa en la mañana o alguna hora y se van y ya, ¿no? Para eso creo que te dan como dos oportunidades, ¿no? Te notifican, ajá, bueno, depende también de qué empresa, pero hay empresas que cuando están en tu domicilio te marcan para avisarte que están ahí. Ah, ¿poco? Sí, les dices, ay, perdón, me salí aquí por un taco, ¿no? Ok. Y así lo regresan a centrales porque ya. Bueno, pues hace poquito nos enteramos de este experimento que está haciendo Amazon. ¿Recuerdas de Amazon cuando sacó su onda de los drones? Sí, sí, se hace bastante poco, ¿no? Sí, como que, como que de repente hace algo de drones, pones un video y todo el mundo, ay, te va a llegar un drone con, no, 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 no. Y luego pasa muchos meses y otro video, ¿no? Y sale en la cajita y saliendo y Amazon, no sé cómo se llama el servicio. Amazon Petacas. Petacas, petacas, petacas. No, Amazon Delivery. No, no sé cómo se llama. Pero bueno, eso es utópico. Ah, es que sí. Porque está súper limitado a qué compras. Que no pesen más ciertos kilogramos. Claro. Y ahora, imagínate que es un departamento, ¿dónde lo dejan? ¿En azotea? Pero, pues, está raro, ¿no? Porque aparte de esa entrega de los drones es como muy impráctica. O sea, es puro marketing. O sea, yo creo que es para la típica casa norteamericana. Hablo de casas. La típica casa con su entrada y atrás el, ¿cómo le llaman? El patio trasero. Ajá, ajá. O sea, muy, muy estereotipada las casas como tales. Donde estás tú atrás en tu backyard, ¿no? Tomando tu... En tu barbecue. No, tu limonada, ¿no? Ah. Pareciente la limonada. Qué fancy. Ah, y estás así en la tarde y de repente ves un drone. ¡Ay! Es mi periodo de Amazon, ¿no? Entonces llega, y baja así justo a tres metros tuyos y se va. Pero imagínate qué molesto. Así al ruido. O sea, eso. Perdón, pero porque si no es mi paquete. Yo creo que es un buen tema de marketing. También salió, ¿te acuerdas de un drone que salió que llevaba a primeros auxilios? Sí. Un videito de estos que hay por ahí totalmente iberosímil. Ese lo veo más viable. Sí. Entregar algo de emergencia en una galleta, en una barranca, lo veo mucho más viable. Pues sí, pon tú que sí, porque aparte y ahí ya controlas el peso del paquete, controlas los componentes necesitas. Eso tal vez, pero eso en el mundo, estos videitos en el mundo de la publicidad se les conoce como los truchos. Que nada más lo graban para generar mucha conversación, mucha euforia, mucha emoción y nada, ¿verdad? No sirven de nada. Bueno, ahora Amazon está sacando su nuevo servicio, Key. Ay, no, no. Amazon Key. ¿Ya viste de qué se trata? Sí, ya estoy totalmente en contacto. A ver, platícanos. Pues es como esta modalidad para los que no pueden recibir en su casa al repartidor de Amazon, para que ellos tengan como esta clave para llegar a tu puerta y que tengan este código para abrir tu puerta, entrar a tu casa, dejar tu paquete e irse. O sea, no quiero contarles cuántas implicaciones hay en este sistema que quieren poner. O sea, para empezar, debes de tener como una cerradura especial, ¿no? Sí, 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 claro. De las inteligentes que se abren a control remoto. Esa es la parte fácil, ¿no? Pero si ya tienes para pagar una cerradura inteligente, no creo que vivas en cualquier tipo de zona, ¿no? No, no. Bueno, bueno, bueno. Necesitas tener un universo económico, algo para comprar una de estas cerraduras. Son carísimas. Daniela, vamos a ubicarnos. Estos rollos no se inventan en México. No, me queda claro, pero... Se inventan en países más desarrollados. Sí, me queda claro, pero también en países más desarrollados hay zonas. No, 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 claro, claro, claro. Y se inventan con la idea de que hay un sistema legal que funciona. No, me queda totalmente... Aquí hay un sistema legal que no funciona. Sí, 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 me queda totalmente claro. Pero me refiero a que si ya vives en un estrato en donde tienes para tener una cerradura inteligente en tu hogar, seguramente tendrás alguien que... No, no, no son tan caras. No, no son tan caras. ¿Cómo te cuestan? Estos pueden agravarlas, ¿no? Sí, pero son elevadas de precio. No son menos que 50 mil dólares. ¿Qué cosa, hombre? Tienen que ser caras ahora. A ver, vamos a... Bueno, no nos centremos en la cerradura. O sea, tú ya por alguna razón te compraste tu cerradura. La pusiste porque ahorraste una galita y la tienes en tu puerta de tu departamento. Fue tu regalo de Navidad. Entonces tienes ya tu chapa así padrísima de tu casa donde guardan las petacas. Y este... O la petaca. ¿Y qué sucede? Llega tu pedido de Amazon y luego... Sí, sí, sí. Amazon es quien manda el código, si entendí bien. Ajá, ¿a quién se lo manda? ¿Al cuate? Al repartidor, sí. Y también hay una cámara que está grabando todo el proceso. ¿La cámara está en la cerradura, no? Adentro de tu casa. Ah. Es una camarita aparte. O sea, necesitas infraestructura para este sistema de entrega. Y que no se caiga internet. Pero las caigamos bien, o sea... Que haya energía eléctrica. Creo que eso... Que no hay inundación. Creo que todavía eso sí existe ya en el mundo real, ¿no? Sí. Cámara de seguridad, su puerta de cerradura. La intervención de... El humano. Exacto. El factor humano es el que aquí termina por hacer más utópico el proyecto. Yo vi por ahí, leí todo lo que hay y todo. Hay unos videos por ahí que seguro estaremos viendo en esta nube. Donde son como depas, ¿no? O sea, es un departamento. Sí. No son casas ni mansiones. Donde llega el cuate, abre la chapa y casi casi así. Abre la puerta, deja el paquete y cierra. Pero todo eso lo está grabando la cámara de Amazon. Bueno, perdón, tu cámara. Sí, sí. Pero lo graba. Yo no lo veo tan salvaje. Qué miedo que alguien tenga el acceso a tu casa. Pero es que no es alguien. No es alguien. Es una persona que sabe quién es, que trabaja para la compañía. O sea, no es un cuate, no es un Uber cualquiera y que quizá salió. Pero es que es justo eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienes el nombre del repartidor, lo tienes grabado, eso no te va a impedir que quiera cualquier cosa. O sea, ya que está ahí, pues ya tiene las puertas abiertas de tu casa. Pon tú que no te roba nada y que es muy decente y que es una gran persona. Pero imagínate que por lo que sea, no sabe qué hombre y deja mal cerrado. O se sale un perro. Ah, o a ver. Sí, hay muchas cosas. O sea, hay muchas implicaciones. Nada más que te roben. En el preguntas y respuestas de este Amazon Kit, si usted tiene mascotas, no compre por este sistema. No lo haga. Punto. No lo haga porque se sale el perro y ya te endeudaste. Lo de cerrar bien es un punto. O sea, el cuate tiene que cerrar. Pero yo creo que la chapa sabe si está cerrada o no. Entonces igual puede ser que... Te llega tu notificación celular. Güey, no cerraste. No cerró bien. Ahora, por lo que también leí, cuando está el cuate en la puerta de tu casa, tú puedes en tu teléfono ver el video, el feed, ver cómo entra a tu casa y cómo te roba algo. No, y cómo se lleva, perdón, cómo deja el paquete. Y se va. Pero es que ahí entra la cuestión. ¿Cuántas operaciones así no tenemos ya? ¿Cuántas niñeras no saben que están siendo grabadas por una cámara en su casa? ¿Cuántas escuelas hay cámaras de seguridad? Y aún así las maestras, pues, se les va la onda y les da su lado humano y se les olvida que están siendo grabadas, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y zapear es lo más leve, ¿no? Pero de repente el factor humano siempre es falible. Y si no, por el otro lado, el hecho de que un tercero ya tenga acceso a tu cerradura. No, bueno, pero es momentáneo. Pero quién sabe. Se pudo entrar. No, no, no. O sea, me refiero a que él ya se quedó con ese registro de que ya abrió tu cerradura alguna vez. Y ese registro se va a quedar ahí. Y sí sabemos que, pues, en este mundo siempre hay personas buenas y personas malas. A lo mejor Amazon pone todos los seguros que pueda poner en el mundo, pero siempre va a llegar alguien ahí con el toque, ¿no? O sea, si tus datos no se los venden para que te vendan tiempos compartidos por teléfono, pues, ¿cómo confías en que tengan el acceso a tu casa? Yo lo veo en ciertas geografías, países, con más posibilidades. Por supuesto, en México. Y me atrevería a pensar que en muchos otros países de nuestra querida hermana y somos parte de América Latina, no. Tampoco pongo las manos a fuego con un alemán. No, 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 no. O sea, finalmente yo creo que depende mucho del ambiente, de cómo es, cómo se aplica la ley donde vives. Eso es verdad. Es muy simple. Las leyes están ahí, pero no es el caso aquí en este país. En muchos otros, cuando vas de viaje, no te pasen alto porque te da miedo que te vayan a multar. No, porque no se te cruzara por la cabeza pasarte el alto, ¿no? Es como, pero ¿por qué me lo voy a pasar? Pero no, no, no. A mí me tocó platicar con extranjeros que les decía, bueno, ¿y qué pasa si te pasas el alto? Pero ¿por qué me lo voy a pasar? Pues por lo que quieras, te lo pasas. No, pero es que explícame por qué me lo pasaría, ¿no? O sea, desde ahí vemos la diferencia. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿Amazon Key está destinado al fracaso? ¿Sí o no? Híjole, no creo que al fracaso, pero no sé si al éxito. Ok. Pues tal vez como algo alternativo, puede estar... Como algo muy de nicho. Algo muy de nicho. Sí, va a ser algo como, yo siento que va a ser algo de nicho, va a ser para ciertos sectores, va a ser para gente, obviamente tienes que comprar de manera regular para poder invertir en toda esta infraestructura para Amazon Key, pero me parece, no creo que vaya a tener un auge así como, ¡ah! Pero pues tampoco creo que vaya a morir. ¿No será como los drones? Bueno, eso nunca despegó, pero... ¿Un trucho? Sí, así como... Ahora, la cosa es si solo lo usas para Amazon o de repente otros servicios empiezan a tomar esa tendencia, ¿no? Pero es que ahí está más peligroso porque ya no sabes hasta dónde llega el acceso a tu casa. Entonces, esta cuestión de lujo sería solo por Amazon, ¿no? O sea, yo lo que veo más factible es que en lugar de que tengan el acceso directo a tu casa, que mejor se genere buzones inteligentes o algún sistema de factores inteligentes, ¿no? Había por ahí algo que... Ah, no, pero si... No, si era un buzón solo una caja afuera de tu casa. Sí, sí, sí. Donde echaban las compras y te avisaba la... El buzón es que te avisaba, pero eso no es muy high-tech. Sí, no, no es muy high-tech, pero lo veo un poquito más viable. Pues, yo no sé, yo he estado y me han platicado en muchos lugares de Estados Unidos donde... Porque ahí tengo los ejemplos. Donde llega la gente de Federal Express o de UPS o de esto y dejan afuera de la casa en... No en ciudades grandes. O sea, no, no, en San Francisco no va a pasar, ¿no? Ni en Nueva York. Pero así en... En lugares... Comunidades más pequeñas dejan afuera de la casa el paquete. ¿Y nadie se lo lleva? No, nadie se lo lleva. Ahí está. Claro. ¿Como aquí? Sí. Claro. Sí, sí, sí. Cuando dejas tu maceta en el pasillo. No, no, no. Pero yo creo que son buenas ideas. Yo creo que no hay que... Creo que no sería bueno estar de un lado o del otro, ¿no? Sino como en media. Que sí, que no, ¿no? Yo me esperaría. Yo la verdad no creo ser de las primeras en decir claro que sí, lo activo. Y eso que compro mucho en línea. Pero no estoy tan segura. Ya dimos qué compras. ¿Qué es lo último que compraste? ¡Híjole! Mis patines. Ah, bien, bien. Hicimos un video con ellos. Pues, ¿por qué no nos platican qué opinan del Amazon Key o algo semejante, ¿no? O sea, finalmente... Pues sí, puede ser aplicado para varias cosas. El dron, ya creamos que no. El Amazon Key... Yo tengo una persona que conozco que en su oficina, que es en un edificio de oficinas, o sea, es importante, es un edificio, la chapa de la puerta es... Inteligente. Inteligente. Entonces, de repente, no están ellos, los jefes, y dicen, oye, tengo que ir a chambear para unas cosas. Ah, sí, ¿cómo no? Vete y cuando llegues te abro. Sí, sí, o sea... Le abren... La cerradura inteligente no es el problema. La cerradura inteligente es algo muy bueno y es un muy buen paso para adelante. La cerradura inteligente no es la bronca. La de la bronca es que el de paquetería tenga acceso a tu cerradura. Eso es... Y pueda meterse... Bueno, pero si hay mascotas, ¿no? No dice ahí en la página de Amazon. Y aquí lo más interesante es que nos diga la gente que piensa, ¿no? Pues sí, imagínate que de repente tu marido ¿quién entró? Ay, fue el de Amazon. ¿Fue el de Amazon? De Amazon. Y que quería algo de las petacas. ¡Vámonos de esta nube! Muchas gracias. Por aquí estaremos con más contenidos. Dani, muchas gracias. Sí, gracias, Matú. ¡Vámonos de esta nube!